¡Suscríbete al canal! Si me derrotas, por supuesto Tú, ven aquí Ya ven, ven Tranquilo Tú, te irás, pero no le digas a nadie, ¿ok? Hola, Shinji Aparentar que cedemos a nuestros deseos carnales nos hace parecer humanos Tal vez hasta lo crean Hablaba de mí mismo Disculpa No quise ser descortés Ven acá Yo lo asesiné, Gaby No, tu arma está bajo llave Asesiné a un hombre desarmado Sí Yo, yo lo maté Yo, yo lo maté Yuki, Koya Yo, yo lo maté Yo, yo lo maté Yo, yo lo maté